No sé yo, no lléveme Sé que tú siempre escuchas mi voz Quiero lanzar Voy por él Muestra de tu voluntad Salvador 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 Es como el hijo que soñé Si me lo hubiera dado Dios El tiempo va Dale menos No vuelve a Dios Nunca más Ya soy mayor Y moriré Trae paz Dale amor Solo es Un muchacho señor Déjale ser feliz Cuídalo Trae Mendo Se hay Mi final Pero a él Salve 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 ¡Gracias!